En esta canción, sentirás que mi amor te pertenece Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos prendidas, buscando el calor Tu miraré en un momento y hago el día Un segundo y un pido, que vivimos ríos Y aquel día, yo te haré Y aquel día, Luis, te encontré Por primera vez A ti, mujer ¿Dónde quieras que estés? Mujer, mujer Yo te llevo de piel Y aunque no vivas conmigo En sueño te amaré A ti, mujer ¿Dónde quieras que estés? Mujer, mujer Yo te llevo de piel Y aunque no vivas conmigo En sueño te amaré Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos curamos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelo como temor Viví en mi primer amor Buscaba caminos Quizá equivocados No supe que a ti no he llegado Por caras en él Ahora presiento Que tu amor es sincero Llenadas del viento Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al contín de los mares Cuando vejes en mis sueños Te he llegado Junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Tiene el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo A las puertas del cielo Al contín de los mares Cuántas bellas en mis sueños Te he llegado Junto a mí Te he llegado Junto a mí Te he llegado Junto a mí Solo mi amor te pertenece Solo mi alma piensa en ti Sufro y lloro por tu amor Es algo incontenible Te quiero Tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño Pero en silencio Te quiero Tú muy bien lo sabes Te sueño y te extraño Pero en silencio Solo mi amor te pertenece Con ansias de un querer Que ama con ternura Este amor incontenible Como el mío no hallarás Nunca en tu vida Solo yo sé Yo sé cuando te quiero Que por ti mucho he sufrido Que tu amor me hará feliz Dime por qué lloras Si tú eres feliz Sé que tú me querías Tanto como yo a ti Si tanto lo quieres Si tanto lo quieres Mi amor Mejor vete con él Si en verdad lo quieres Mi amor Mejor vete con él No importa que todos se abongan Si nuestro cariño Si nuestro cariño es sincero No importa la envidia y la ofensa Si sabes que siempre te quiero Porque jamás te olvidaré Dejar de amarte es imposible Porque jamás te olvidaré Dejar de amarte Dejar de amarte es imposible Une tu amor al mío Siempre estaremos juntos tú y yo Deja toda la duda Ven para darte mi corazón Decídete 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 por mí Decídete por mi corazón Decídete 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 Por mi corazón El Lace El Lace El Lace Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Como sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidarse o recordar Y ahora recién comprendo al final lo que es Ver como tu amor que si o se fue se fue No sé si llorar, no sé si reír, no sé Solo sé que yo la amé Y que siempre la amé No comprendo porque el mundo Sin tu amor es desolado Si a pesar de haber millones Yo me siento abandonado Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no digo mil años Si no digo mil años Mi alma se pierde en él Si no digo mil años Mi alma se pierde en él ¿Quién pudiera vivir? ¿Quién pudiera vivir? Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme jurarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Si mil años te quisiera Si mil años viviera Yo, yo, yo ¿Para qué me haces de llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y tú burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy no me Que hoy me emborraché Por ti Yo no quiero a ti volver Solo tienes que saber Que lo nuestro ha terminado Sin orgullo me has dejado ¿Qué más quieres tú de mí? ¿Cuánto tiempo yo viví a tu lado Sin saber que mi amor no te importaba Sin saber que me engañabas Yo te di todo de mí Yo te di todo de mí Es mejor olvidar Ya no quiero perderte más Ni sufrir, ni llorar El amor no es así Tú sabrás que te amé Como a nadie pudiera amar Pero todo terminó Traicionaste lo mejor De mi amor Sentimiento y amor Sentimiento y amor No sé No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Y todo Mino en mis antojos Y a mí Sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando No te estoy Amando Amando De noche Cuando me apuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para volarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando Que cuando Me desatiendo Ya Dicen que Me sientes Claro Y amo En el universo Crank Eh, eh, eh Cómo Tengo Te 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 Yo no he conocido Nadie más dulce que tú Nunca nadie hizo Que me sienta tan feliz Yo no sé si habrá otra vez Un momento como ayer Hoy te soy sincero Que me enamoré de ti Trata a ti y espero Desde siempre sonreír Se repetirá otra vez Un momento como ayer Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Te amo con todo mi amor Porque te quiero Te quiero mi vida Te quiero Porque te amo Con toda mi vida Tú llegaste justo Cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme Ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podía ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres Perdóname Si me olvidé de ti Paseaba Como otra mujer Que me sirvió De mucho Me di cuenta Que te quería Más y más No lo volveré Más y más Solo quiero Estar siempre contigo Todo el tiempo De mi vida Todo el tiempo De mi vida Y aunque Mis pensamientos Se repararán En el aire Estaré Pensando en ti Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Si juré con el tío Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Olvidarte nunca Y si alguna vez Al pasar tiempo En algún recodo De tu sola vida Tú te propusieras regresar conmigo Tenerlo por seguro Tenerlo por seguro Tenerlo por seguro Y si me lo pides Volveré atrás Hacia lo perdido Pasarán los días Pasarán los días Pasarán los años Nuevas ilusiones Otras despedidas Pero a ti Olvidarte nunca Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Otras primaveras Habrán en mi vida Si tú me soñaras Allí yo estaría Pero a ti Olvidarte nunca Si juré contigo Olvidarte nunca Y a ti Olvidarte Nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca Olvidarte nunca